Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estamos conectados en este webinar. Muchísimas gracias por participar, por ser parte de un nuevo webinar de LACNIC. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre seguridad en el ruteo de América Latina y el Caribe. Para ello contamos con la presencia de Augusto Maturín y vamos a tener también una introducción de Guillermo Sicileo. Les cuento cómo va a ser la dinámica de este webinar. Vamos a estar aproximadamente durante una hora, desde las 18 UTC, desde que damos comienzo, desde ahora, durante una hora compartiendo el tema. Van a poder hacer preguntas durante toda la actividad, durante toda la duración de la charla, ustedes van a tener una sección, en la parte de abajo de la pantalla. Fíjense que hay un botón que se llama Preguntas y Respuestas, la sección Q y A, que pueden ver ahí. En esa sección dejan escrita la pregunta, la consulta, la sugerencia, el comentario, lo que quieran. Y cuando termina el webinar, cuando los panelistas terminan con su exposición, vamos a ir haciendo una a una cada una de estas preguntas y comentarios. Van a dar una devolución. Les cuento que el webinar está siendo grabado, así que en los próximos días van a recibir un correo con el aviso de que está disponible el video para que lo puedan consultar y también para que puedan acceder a la presentación que nos van a dar a Augusto y a Guillermo. Bueno, sin nada más que agregar, les doy el paso a Guillermo y a Augusto. ¿Están ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Guillermo y Augusto? Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, Guillermo, adelante entonces. Bueno, yo voy a introducir brevemente el tema de los incidentes de ruteo en la región. O sea, vamos a estar hablando, Augusto va a estar comentando la situación de la seguridad en el ruteo de la región y analizando un poco los incidentes de ruteo que hubo en los años pasados. Voy a empezar comentando en qué marco se hizo este estudio, que tiene que ver con un proyecto que se llama FORT, que viene llevando adelante la ACNIC. Ese proyecto es una iniciativa que surgió entre la ACNIC y NIC México, con el objetivo de promover la seguridad de ruteo en Latinoamérica y el Caribe y demostrar el nexo que existe entre la seguridad de ruteo y la experiencia de los usuarios finales en términos de acceder a la información más segura. Esto, como decía, nace en una... Inicialmente surge como una idea, una colaboración entre la ACNIC y NIC México para crear un validador de RPKI. Como ustedes saben, el RPKI es hoy la solución más adoptada para aplicar a la seguridad del ruteo y para tratar de tener un ruteo más seguro y estable. Una vez que la ACNIC y NIC México comenzamos a trabajar en esto, se potenció la iniciativa a través del financiamiento del Open Technology Fund, que es un fondo especializado en fomentar una Internet libre y abierta y realiza distintos llamados y uno tiene que ver con infraestructura crítica. ¿En qué consiste el proyecto FORT? Bueno, fundamentalmente tiene tres partes que tienen que ver con el desarrollo de un validador, que es el validador FORT, es un validador de RPKI que tiene algunas características interesantes, lo voy a comentar brevemente. Una segunda parte se llama Monitoreo FORT, que es una herramienta para documentar incidentes de ruteo y para documentar el estado del ruteo de Latinoamérica y el Caribe. Y la tercera parte de este proyecto FORT era un reporte de incidentes de ruteo y libertad en Internet. Este reporte estaba basado en el periodo de 2017 a 2019. Respecto del validador FORT, bueno, es un validador de RPKI, de código abierto y de libre uso, tiene soporte para Linux y VSD, está desarrollado en C, y tiene una característica que es muy eficiente desde el punto de vista de uso de recursos, o sea, usa muy poca memoria y CPU. La idea de desarrollar un validador FORT en el momento que empezamos con esto, que era 2017, tuvo que ver con que RPKI, como decía antes, es una de las herramientas que más se han divulgado y más se han difundido para mejorar la seguridad del ruteo, para asegurar BGP de alguna manera. Y a pesar de que ya estaba siendo adoptado en forma más extendida en distintas regiones, prácticamente había un único validador, que era el validador de RIPE, que era el que se usaba, si bien había otros casos, el de RIPE era el que estaba siendo utilizado con mayor nivel de mantenimiento. Entonces, eso ponía algún riesgo en el tema de la arquitectura de seguridad del ruteo en Internet, porque lo que se busca es no depender de un único software, sino tener diversidades de software y plataformas. Entonces surgió esta idea. En el tiempo entre que se llevó adelante este proyecto FORT, hubo otros validadores que se fueron desarrollando y hoy en día hay una mayor diversidad. Bueno, ahí les dejo el link del validador, si quieren tener más información, la versión actual es la 1.2.0. Cualquier consulta sobre esto nos la pueden hacer llegar más tarde. Lo que es el monitoreo FORT, esto es algo en lo que todavía estamos trabajando, que tiene que ver, el objetivo principal es identificar secuestros de rutas y identificar de alguna manera cómo está el estado del ruteo en la región y tener herramientas para tomar decisiones, tanto para técnicos como para tomadores de decisiones, justamente para otros niveles, que puedan ser niveles políticos o niveles directivos y demás. Que no necesariamente tengan conocimiento técnico. La idea de este sitio es que contemple las dos visiones, la más técnica y la no tan técnica. Esta es una herramienta abierta, está todavía desarrollándose, combina la información de RPKI, que es la validación de origen, y reporta por distintos países el grado de despliegue de RPKI, la cobertura de ROAS, los anuncios válidos e inválidos y demás. Y eso lo hace utilizando la información sobre los anuncios BGP en el sistema de ruteo global. Es decir, la información que contrasta contra RPKI son las tablas globales de BGP. No está usando la información de registro o de delegaciones, de prefijos, sino lo que efectivamente se anuncia en BGP en el sistema de ruteo global. También esto, la idea no es hablar de estos dos temas en este webinar, sino brevemente comentarles para que sepan cuál es el marco del proyecto, pero el webinar va a estar más enfocado en lo que es el reporte de incidentes de ruteo. El objetivo de este informe que llevó adelante Augusto era que sirviera como un diagnóstico sobre el estado de la seguridad en el ruteo en Latinoamérica y el Caribe y explicar el nexo entre esos incidentes y la experiencia del usuario final. También está pensado para técnicos y para tomadores de decisión y analiza incidentes desde 2017. Está publicado en el sitio de LACNIC, ahí tienen el link, y esto lo llevó adelante, como les decía, Augusto Maturín, que es quien va a comentar el informe. Así que yo por mi lado, con esto le doy la palabra a Augusto y bueno, le dejo de compartir pantalla para que continúe. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si se comparte pantalla bien. Se está viendo la pantalla. Se ve bien, se ve bien, Augusto. Cualquier cosa, si se llega a cortar el audio o algo así, recién me pareció que se cortó un poco, te aviso. Bárbaro. Genial. Dejo así, no en pantalla completa, por si en algún momento les muestro el informe, el PDF. Pero bueno, básicamente como introdujo Guillermo, la idea es hablarles un poco del contenido del reporte que se hizo en el marco del proyecto Ford, que es un análisis de incidentes de ruteo en Latinoamérica. Para empezar, me pareció importante preguntarnos qué son los incidentes de ruteo. Básicamente, como en este webinar no había requisitos de tener conocimientos previos, voy a tomarme el trabajo de hacer una breve introducción sobre BGP y los incidentes de ruteo que son FISACS y DICS, BGP, por lo menos de una forma un poco superficial. La idea es que, bueno, si se quedan con ganas de aprender más, se nos puede consultar a la comunidad y bueno, en todo caso, hay otros materiales para seguir investigando sobre el tema. Pensando en un ejemplo básico, y cualquier cosa, todo esto también está en el informe explicado más detalladamente, por si lo explico algo rápido. Imagínense un escenario en donde, bueno, yo estoy con mi teléfono celular conectado y quiero enviar mensajes por una aplicación de mensajería, mi aplicación de mensajería favorita. ¿Cómo logra mis mensajes llegar hasta los servidores de esta aplicación? Sabemos que estamos conectados a internet, siempre tenemos este concepto de la nube, pero ¿qué pasa en el medio? Probablemente acá todos sepan que todos los dispositivos que están conectados a internet tienen asociados una dirección IP. Pero con eso no es suficiente para saber, bueno, por ejemplo, en este caso yo tengo con mi celular la dirección 1001 y el servidor tiene la dirección 200001, pero con eso no es suficiente, hay que encontrar un camino para poder llegar desde una dirección IP hasta la otra. Supongamos que, bueno, yo me encuentro en Santa Fe, que es una ciudad de Argentina y los servidores se encuentran en Nueva York. Haciendo una analogía, si yo me quisiera desplazar físicamente hasta los servidores de la aplicación, si lo haría por medios aéreos, tendría que viajar al aeropuerto probablemente de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser Ezeiza, y de ahí hacer una escala, tal vez en Panamá, en Miami, de recién ahí en Nueva York. Así como tengo que hacer distintos saltos, los paquetes a nivel de bits para llegar al servidor de mi aplicación de mensajería, también tienen que pasar distintos saltos intermedios, que, bueno, no solamente no son aeropuertos, pero son los sistemas autónomos de Internet. Entonces, detallando un poco más esa nube que es Internet en distintas subredes o sistemas autónomos. Nosotros sabemos que, bueno, mi celular probablemente va a estar conectado a un proveedor de telefonía móvil, y ese proveedor va a registrar su sistema autónomo, que en este ejemplo tiene el número 65472, y el servidor de la aplicación de mensajería también va a estar conectado mediante algún proveedor de Internet, que, bueno, en este caso se le dio el ejemplo del número 64567. Los sistemas autónomos también se identifican con un número. Y entre estos dos sistemas autónomos, de alguna forma hay que encontrar una ruta para llegar. En este caso, vamos a pensar que solamente hay un salto intermedio para llegar de mi dispositivo hasta la aplicación de mensajería. Entonces tenemos tres sistemas autónomos. Acá, entonces, por lo menos ya tenemos visualizada cuál va a ser la ruta de sistemas autónomos que van a tener que seguir los paquetes para llegar al servidor. Que en este caso sería el sistema autónomo que nos está conectando a nosotros directamente, el 65432, tendrá que pasar por el 64501, y de ahí llega al 64567, que es el que posee la dirección IP200001, que es la que tiene asignada el servidor. Pero, ¿cómo se entera el sistema autónomo de nuestro proveedor de internet, que es el 65432, que para llegar a la dirección 200001 tiene que hacer esa ruta? Bueno, ahí entra en juego el protocolo BGP, que es el que se encarga de lograr todo este enrutamiento y encontrar los distintos caminos para poder llegar, mediante saltos de sistemas autónomos, a una dirección IP. En este caso, el sistema autónomo del proveedor, del servidor, va a anunciar que posee un conjunto de direcciones IP, un prefijo, que puede ser el 200000-16, que serán las direcciones de 200000 a la 200000-255-255, y todas esas direcciones va a decir, bueno, estas direcciones yo las poseo, y bueno, obviamente pueden llegar a estas direcciones a través de mí. Y esto se lo anuncia a este sistema autónomo intermedio, que es el 64501, y entonces, este sistema autónomo intermedio le puede decir a nuestro sistema autónomo, ok, para llegar a cualquier dirección que tenga el prefijo 200000-16, puede llegar a través de mí, mediante esta ruta, que es, obviamente, pasando por el sistema autónomo 64501, y después por el 64567. Entonces, ahí ya está formado el camino, con sus altos intermedios, para llegar desde la aplicación de nuestro teléfono móvil hasta la aplicación de mensajería. De forma inversa, el sistema autónomo del servidor podría saber cómo llegar a nuestra dirección IP de alguna forma similar. El sistema autónomo 65432 le va a anunciar que posee un prefijo que comprende la dirección 1001 al sistema autónomo 64501. Y bueno, y así se va propagando. Esto sería un BGP bien básico. Pero bueno, ahí pueden empezar ya los problemas. Ustedes, imagínense que, bueno, BGP fue un protocolo pensado ya hace décadas, sin tener muy en cuenta la seguridad, y estaba muy enfocado y dependía mucho de la confianza que había entre los distintos proveedores de red. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece un sistema autónomo malicioso? Ustedes piensen que este año vamos a terminar, vamos a cerrar el año con más de 100.000 sistemas autónomos registrados en el mundo. Entonces, ya no se puede confiar 100% en estos, en todos estos, ya casi 100.000 sistemas autónomos. En el caso anterior, imagínense que alguien quiere interceptar los mensajes que yo le envío a mi aplicación. Entonces, quien de alguna forma registra un sistema autónomo que es fraudulento, que en este caso sería el 65, 55.1, y lo que va a hacer es de alguna forma lograr que los mensajes no vayan por la ruta indicada que era la que habíamos visto previamente, sino que se desvíe y vaya a este sistema autónomo fraudulento. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a anunciar también que este sistema autónomo posee las direcciones, es un conjunto de direcciones IP que comprende a la dirección IP 200.0.0.1, que es la del servidor de mensajería. ¿Pero cómo lo va a hacer? Va a especificar, va a mandarle este mensaje se va a anunciar al sistema autónomo 64.501, pero lo va a hacer con un conjunto más específico de direcciones, con un prefijo más específico en este caso va a ser el 200.0.0.24, así una vez que el sistema autónomo reciba los dos anuncios tanto del sistema autónomo verdadero que es el 64.5.6.7 y reciba también el anuncio del fraudulento va a tener que parchear a la dirección 200.0.0.1 va a tener dos caminos distintos, pero uno va a estar anunciado con un prefijo más específico y entonces muchas veces va a tomar esta ruta como válida a la hora de resolver cuál dirección utilizar. Entonces, una vez que se tenga que elegir entre las dos rutas posibles que haya va a terminar yendo al sistema autónomo fraudulento los paquetes que yo quiero enviar a la aplicación de mensajería. Y esto es lo que se llama un hijack, un BGP hijack, en donde hay, se podría decir, una víctima que es el sistema autónomo del servidor de mensajería porque es el que realmente posee ese prefijo de direcciones que es el 200.0.16 y por otro lado va a haber un responsable que, bueno, en este caso queda bastante claro porque es el que realiza ese anuncio fraudulento que sería el sistema autónomo el 65551. Otro tipo de incidente que puede ocurrir en BGP son las fugas de rutas o BGP leaks. En este caso, bueno, nos olvidamos del sistema autónomo fraudulento y agregamos un poquito más de complejidad a la red, agregamos otro sistema autónomo que es el 64502. Entonces, el sistema autónomo que nos conecta nuestro proveedor de internet que es el 65432 va a recibir tráfico de dos sistemas autónomos. Uno que es el 64501 y el el 64502. Esto es muy común porque, bueno, como sabemos hay internet puede estar por está compuesto de distintas redes y no todas las redes se llegan por todos los caminos y por todos los sistemas autónomos. Entonces, en este caso que es muy simple porque solamente vamos a tener dos rangos de direcciones IP, nuestro sistema autónomo para llegar a todas las direcciones IP que estén en 200 000 barra 16 va a ir por el sistema autónomo 64501 y a todas las direcciones IP que estén que sean parte del prefijo 150 000 barra 16 va a ir por el sistema autónomo 64502. Ustedes imagínense que este sistema autónomo está lo que hace su objetivo es conectar a usuarios finales no es que conecta sistemas autónomos entre ellos tráfico pero a veces por problemas de configuración puede pasar que el prefijo que recibe por un lado el anuncio se filtra y se escapa por decirlo de alguna forma a otro de los sistemas autónomos y entonces ahí se transforma nuestro sistema autónomo en un proveedor de tránsito y esto ¿qué implica? entonces este anuncio que recibía el sistema autónomo con la con la dirección destino 20000 barra 16 se lo va a anunciar también al otro sistema autónomo que es el 64502 y en este caso entonces el sistema autónomo 64502 para llegar al servidor de la aplicación de mensajería otra vez va a tener dos caminos uno que lo tenía directo que es el 20000 barra 12 y otro que es para llegar mediante el prefijo 200000 barra 16 mediante nuestro sistema autónomo que es un camino mucho más largo porque en vez de ir solamente hasta el sistema autónomo 64567 va a tener que pasar primero por el nuestro que es el 65432 después por el 64501 y después recién por el 64567 pero la cuestión es que al recibir las dos las dos rutas recibe una con un prefijo más específico entonces va a terminar tomando esa esa ruta y bueno ahí se cumple la fuga de rutas transformando en un proveedor de tránsito a nuestro sistema autónomo que era un proveedor de internet a usuario final esto lo que lo que genera obviamente le genera problemas a los usuarios porque al recibir tanto tráfico va a saturarse este sistema autónomo y bueno y además genera rutas que no corresponden acá tenemos como responsable obviamente el sistema autónomo el nuestro el 65432 que es el que generó esta fuga y bueno ahí se puede decir que la víctima o el afectado de este de este problema es el el sistema autónomo de la aplicación de de mensajería el 64567 ya que se está anunciando uno de sus prefijos mediante un filtrado bueno acá un poco se resumen los dos tipos de incidentes el leak que bueno es una propagación de un anuncio de ruteo que supera su alcance deseado y el hijack que bueno es cuando un sistema autónomo anuncia un prefijo del que no posee un prefijo que no posee entonces lo hace de forma extravulenta puede ser que los conceptos tal vez no no están demasiado claros porque bueno es todo un tema en sí mismo pero básicamente la idea es bueno estas cuestiones que parecen muy técnicas ¿cómo nos pueden afectar? ¿cómo afectan a los usuarios finales? acá les doy como tres casos en los que estas cuestiones pueden terminar afectando a los usuarios como veíamos teníamos un flujo normal de la información que circula por distintos sistemas autónomos hasta su destino de forma correcta pero bueno cuando hay incidentes pueden pasar estos tres estos tres casos que son como casi todos los incidentes de ruteo se pueden como encuadrar en alguno de estos tres casos por un lado bueno se puede pensar que cuando un sistema autónomo por medio de un hijack hace que el tráfico se redirija hacia él lo que puede lograr ahí es una suplantación de identidad entonces el tráfico como llega hasta esa red puede generar también un servidor falso como una aplicación de mensajería que es falsa y entonces mis mensajes estarían llegando a un destino que no corresponde por otro lado lo que se puede lograr es bloquear tráfico o sea si yo no quiero que la gente se comunique por esta aplicación de mensajería puedo mediante un hijack anunciar los prefijos IP de estos servidores y después enviar todo el tráfico que me llegue a la basura o a un agujero negro entonces esto logra que los usuarios finales cuando quieran ingresar obviamente no van a tener respuesta y van a ver como que la aplicación está caída cuando en realidad la aplicación está funcionando correctamente solo que los paquetes no están llegando a destino por medio de este bloqueo que se logró gracias a un incidente de BGP y la otra que es la forma sutil es simplemente lograr un desvío o sea que el tráfico termine llegando a su destino final pero que pase por un sistema autónomo que no corresponde que esto puede ser que sea a veces de forma accidental como vimos con un leak y que esto genere bueno que estimula la calidad de internet en los distintos usuarios o a veces puede ser también de forma deliberada para analizar el tráfico y bueno hacer espionaje y demás imagínense que todo el tráfico está pasando por la red una red que no se controla acá esta es una línea de tiempo que muestra casos específicos de estos incidentes que bueno que fueron tan importantes y afectaban a tanta cantidad de usuarios que bueno llegaron a ser titulares de noticias bueno por eso por su impacto hay incidentes obviamente antes de 2008 pero acá básicamente me quise centrar en los últimos años dejé este de 2008 porque es el caso más conocido de cuando el gobierno pakistaní quiso censurar el portal de videos youtube entonces le ordenó que censure el portal a su proveedor al proveedor estatal de ese país y el proveedor lo que usó es una estrategia justamente para hacer este bloqueo afectando bueno el ruteo BGP haciendo que todo el tráfico que se vaya a los servidores de youtube vaya esto a un agujero negro esto que habíamos visto acá la idea de generar el gobierno de esta forma pero el problema fue que el sistema autónomo de ese proveedor de internet empezó a se filtraron esas rutas y las empezó a esparcir a otros sistemas autónomos que estaban fuera del país y a su vez esos sistemas autónomos empezaron a distribuir esos anuncios a otros sistemas autónomos y entonces gran parte del mundo terminó sin acceso a youtube por este caso después hay muchos casos como como bueno el que habla en noviembre de 2013 que se presentan evidencias de esto de tráfico normalmente de gobiernos bancos o proveedores importantes que es redirigido esto de golpe se dan cuenta ok el tráfico tenía que pasar por estos sistemas autónomos pero hay de golpe aparece un sistema autónomo extraño que por el que están pasando el tráfico y que no correspondería que esté en esa cadena de eslabones de sistemas autónomos hay muchos casos también de que a causa de leaks o fugas BGP que se empiezan a esparcir y esparcir y empiezan a generar problemas y problemas para acceder a internet y degradación de servicio en lugares que muchas veces son impensados en este caso por ejemplo fue Volume Drive una pequeña organización de Estados Unidos que terminó generando un impacto con una fuga en países que estaban completamente alejados a Estados Unidos en 2017 han pasado varios casos también en Brasil relacionados ya sea por hijacks que generaron cortes en Google Cloudflare y Banco Brasil o a veces también por leaks que también generaban desvíos de tráfico y que esto provocaba problemas de acceso a servicios como Google y Twitter este problema de los incidentes de ruteo es algo que últimamente están tomando medidas como lo explicó Guillermo implementando RPKI y demás medidas de filtrado etcétera se están reduciendo pero también le han ocurrido incidentes a grandes jugadores como Google como fue en el caso de 2017 que bueno que por un error se transformó en un proveedor de tránsito muy parecido al caso que les mostré de leak hace un rato y bueno y eso provocó interrupciones en varios lados de internet y especialmente respecto a Japón y después como les decía esto muchos proveedores muchos sistemas autónomos generalmente registrados en Rusia que de alguna forma nunca tuvieron actividad se registran y empiezan a hacer anuncios fraudulentos y con esto logran a veces redirigir tráfico de entidades grandes y bancarias como pueden ser tarjetas de crédito o servicios importantes como pueden ser Google Apple Facebook etcétera todo tráfico que termina siendo desviado a esto a sistemas autónomos ubicados en Rusia y que no se sabe qué pasa en ese tránsito incluso una vez hasta lograron el caso de suplantación de identidad mediante un hijack lograr que el tráfico que iba a unos servidores de DNS de Amazon que resuelven los dominios lograr hacer un servidor falso y entonces resolver un dominio de un sitio de criptomonedas que los llevaba también un servidor falso en donde los usuarios ingresaban sus credenciales y a partir de eso les robaban sus criptomonedas y así pudieron juntar más de recaudar más de 152 mil dólares estimados y bueno y el año pasado hubo un caso muy importante también de un ISP en Pensilvania que hizo una fuga de rutas que no fue filtrada por Berison que es uno de los problemas más importantes en Estados Unidos y eso provocó muchos problemas de servicios en Estados Unidos y básicamente estos que son algunos casos y de hecho si voy al informe que es este no sé que ya todos lo deben tener descargado pueden ver que hay una lista de tiempo todavía con un poco más de incidentes pero lo importante de acá es que estos incidentes que llegan a los titulares son la punta del iceberg en realidad hay incidentes que están constantemente ocurriendo constantemente están ocurriendo o hijacks o leaks y eso fue un poco el estudio que hice de analizar esos datos mi fuente fue BGP Stream que es un portal que va publicando prácticamente en tiempo real esto cuando van ocurriendo los leaks y los hijacks en los sistemas autónomos de todo el mundo y también registra otro tipo de incidentes se le podría decir que es el outage que es cuando un sistema autónomo deja de anunciar un prefijo de dirección SIP por alguna razón y bueno si bien este dato es interesante en algunos lados lo trabajo pero no siempre porque en este caso cuando hay un apagón de prefijos básicamente es un evento que afecta ese mismo sistema autónomo es como que no hay un responsable y un afectado sino que el responsable y el afectado es el mismo el mismo sistema autónomo que por alguna razón por algún error bueno dejó de de anunciar ciertos prefijos y dejar ahí ciertos dispositivos desconectados acá bueno en principio para ver estos datos que vean la cantidad de eventos que suceden hice un histograma mes a mes desde 2017 bueno hasta casi mitad del año pasado 2019 como pueden ver ocurre en varios eventos en su mayoría son outage pero hay varios leaks y hijacks siempre en todos los meses por lo menos hay un par de leaks y hijacks y bueno como se puede se puede ver en la siguiente diapositiva si lo vemos año a año y en estos gráficos que su tamaño depende de de la cantidad de incidentes que hay podemos ver que un poco si vemos todos los eventos ocurridos anualmente se está reduciendo un poco la cantidad de incidentes que hay por las medidas que se están tomando pero bueno no es una reducción tan pronunciada como se puede ver en 2017 fue un año con muchos incidentes hubo más de 15.000 y en 2019 si bien estos datos fueron proyectados en base al dataset que yo tenía que comprendía hasta mayo la cantidad de datos que había igual es una los datos que tiene al finalizar el año cerraron bastantes parecidos a estas estimaciones se ve que cerraron un poco más de 12.000 incidentes pero bueno si bien hay una hay una diferencia entre 2017 y 2019 de reducción de incidentes no es tanta si la vemos solamente asociada a los países de Latinoamérica podemos ver que que si hay una hay el de 2018 fue como un año clave que si hubo una reducción mucho más contundente de la cantidad de incidentes que ocurrieron y bueno un poco para hacer unas reflexiones iniciales sobre estos incidentes o sea estamos pensando si estamos mejorando o estamos empeorando cuando hablamos de seguridad del poteo y estos y estos incidentes afectan a todos los países por igual primero viendo los BGP leaks voy a enfocarme un poco podemos ver en 2017 lo que hice acá fue dividir como les había comentado en cada leak hay una víctima que es quien posee efectivamente un prefijo que después es filtrado y bueno y el sistema autónomo que filtra ese prefijo entonces en 2017 clasificó en todos los en todos los incidentes que ocurrieron bueno si había un sistema autónomo que fue víctima y que ese sistema autónomo pertenecía a Estados Unidos bueno lo contaba y bueno y al final del año en 2017 hubo 835 sistemas autónomos que fueron víctimas de un leak en Estados Unidos y el segundo país con más víctimas de leaks fue Brasil y bueno después se dio por India y si nos vamos a los responsables también Estados Unidos está a la cabeza Brasil está tercero y bueno y China está ahí segundo en general los países de Estados Unidos China, Brasil y Rusia son los que siempre están en los podios se pueden tener por una cuestión de tamaño después como se puede ver hay muchos países de la región de Asia y el Pacífico que están en este ranking si vemos 2018 podemos ver que la cantidad si hacemos una comparación un poco temporal se redujeron los incidentes y es más si nos vamos a países de la región como Brasil incluso bajó en los rankings o sea de alguna forma por alguna razón empezó a reducir su cantidad de leaks de 2017 a 2018 y siguió aumentando en 2019 esta mejora todos estos datos los pueden ver también en el informe con más detalle y bueno y si pasamos a los hijacks vamos a ver que los países que se presentan acá también son bastante son más siempre los nombres repetidos Estados Unidos Brasil India Rusia y lo que llama la atención acá bueno se ve Colombia que bueno fue como el segundo país con más víctimas de hijacks que en realidad no fue tan así no eran hijacks en sí los que pasaron en ese año sino que fue una cuestión de que había un proveedor de Colombia que su sistema autónomo anunciaba por algún error básicamente un prefijo tan grande que comprendía todas las direcciones IPv6 asignadas a Latinoamérica entonces cada vez que otro sistema autónomo anunciaba sus direcciones su prefijo de direcciones IPv6 el sistema de BGP Stream lo consideraba como un hijack esto está un poco mejor explicado en el informe y lo dejé porque o sea es interesante que si bien no es un hijack se considera un hijack pero se ve como por errores de configuración pueden pasar distintos incidentes así que pero bueno sacando Colombia por ese caso y teniendo ahí Argentina y Honduras como responsables de hijacks vemos que en la región hay pocos casos siempre bueno Brasil está pero entendemos que es también como una cuestión de tamaño que siempre está tan presente tanto en hijacks como en leaks en 2018 también se puede ver que se redujeron un poco los hijacks y no tanto en Estados Unidos como se puede ver incluso aumentaron la cantidad de víctimas pero bueno en Brasil sí se puede ver una mejora notable después otros datos que quedan para ver como les decía BGP Stream analiza los outages que son estos apagones de prefijos que hace un sistema autónomo y bueno y también lo que pude registrar es que como los sistemas autónomos terminan propagando esos leaks cuando reciben un leak en nuestro caso inicial por ejemplo se podía ver que el sistema autónomo intermedio a ver si lo podemos ver en el gráfico si bien recibía dos rutas estaba claro que una era correcta y otra no pero de todas formas como la ruta con una fuga por tener un prefijo más específico hay reglas de filtrado que te permiten prever estos anuncios de de fugas del BGP y entonces descartar esos anuncios hay muchos sistemas autónomos que no lo hacen y bueno y genera estas propagaciones de leaks entonces también lo podemos registrar como vemos en 2017 el país que más problemas tiene con el tema de propagación de fugas BGP es Estados Unidos muy lejos y segundo están Suecia y China pero es abismal la diferencia y si en outages se ve que en la región hay ciertos problemas porque bueno Brasil también por lejos es el país que más outages que sus sistemas autónomos más outages han tenido en 2017 y esto se vuelve a repetir en 2018 incluso hay otros países de la región como Argentina y Paraguay pero Brasil bajó casi a la mitad su cantidad de outages bueno estoy hablando mucho de Brasil Estados Unidos China todos países grandes entonces ¿qué pasa? ¿en qué países ocurren más incidentes? y acá desde estos dos países de la región por un lado Brasil que es enorme y bueno y Uruguay que es un país mucho más pequeño y se puede decir tranquilo entonces cuando uno considera la cantidad de incidentes que hay en uno y en otro o sea a veces es injusto comparar por valores absolutos de cantidad de incidentes porque es obvio que Brasil bueno es más grande en todo sentido de población que tiene como casi 60 veces la población de Uruguay en cuestiones de territorio en cuestiones de usuarios conectados pero lo más importante es que Brasil tiene muchos más sistemas autónomos registrados que Uruguay también entonces ustedes imagínense que en un conjunto mientras mayor cantidad de sistemas autónomos tenés más probable es que algunos cometan errores o incluso realicen actividades maliciosas entonces es obvio que los países de mayor tamaño y con mayor cantidad de sistemas autónomos registrados van a ser los que registran más incidentes entonces ¿cómo se podría hacer para olvidarnos de ese sesgo de tamaño y pensar en poder comparar a los países sin tener en cuenta esta cuestión del tamaño como investigué la cuestión de la cantidad de sistemas autónomos registrados que tiene un país está su correlación es muy fuerte en un índice de 0.95 con la cantidad de incidentes que ocurren en un año como pueden ver en este gráfico este punto de acá es Estados Unidos y este es Brasil así que imagínense y después y después le sigue Rusia en cantidad de sistemas autónomos registrados y como pueden ver son los países que también más incidentes reportan o más incidentes se pueden reportar de BGP entonces de alguna forma si nosotros podemos sumar la cantidad de eventos que incidentes ocurren por país y los dividimos por la cantidad de sistemas autónomos que tiene activos o registrados ese país al final de ese año podemos obtener una métrica que nos va a permitir comparar los países sin tener este sesgo del tamaño y otra cosa muy interesante también es que se puede comparar con otros indicadores del país que pueden estar relacionados a conectividad o por ejemplo en este caso a la libertad de internet en este caso busco una correlación entre la cantidad de sistemas autónomos víctimas que tuvo cada país en 2018 y el internet freedom score que es un índice que hace la freedom house todos los años que evalúa tres perspectivas para saber qué tan libres son sus usuarios en internet esto se basa en los obstáculos de acceso que tenga el país para conectarse a internet los límites que le pongan al contenido o la violación a los derechos de los usuarios en internet si un país tiene un valor de cien es que sus libertades están completamente coartadas a través de sus usuarios y si tienen un valor de cero es que son completamente libres y como se puede ver hay una leve correlación del casi cero tres entre estos dos indicadores pero bueno después nos va a permitir esta métrica también hacer comparaciones entre los distintos países de nuestra región y vamos a eso en nuestra región ¿cómo estamos? latinoamérica del caribe en esta tabla básicamente lo que se puede ver es como Brasil estos son la cantidad de incidentes que están separados los leaks y los hijacks y bueno la R son de o sea la cantidad de sistemas autónomos que fueron responsables de un leak sistemas autónomos que fueron víctimas de un leak sistemas autónomos que propagaron leaks y bueno después también responsables de leaks de hijacks y bueno y víctimas de hijacks arriba hasta 2017 y abajo hasta 2018 después puse cuatro países un poco representativos y que en general también son de los que más incidentes tienen y después bueno sumerizados todo el resto de latinoamérica como se puede ver es enorme la diferencia entre Brasil y todos los demás países de la región y acá en este gráfico incluso se puede ver más claro se puede ver como siempre toda la región en conjunto está un poquito por encima de Brasil básicamente Brasil es la que va marcando la tendencia en la cantidad de incidentes diarios que van ocurriendo respecto a incidentes bueno DGP ya sean leaks o hijacks y bueno pero como la cuestión es olvidarnos de esta cuestión del tamaño ok Brasil tiene un montón de sistemas autónomos registrados pero qué pasa si empezamos a usar esta métrica que les decía toda la cantidad de incidentes que hay la dividimos por la cantidad de ASN o sistemas autónomos que tienen activos cada país entonces podemos generar por ejemplo estos tableros en los que en 2017 es la cantidad de de víctimas que tuvo cada cada país de sistemas autónomos que fueron víctimas ya sea de un hijack o de un leak dividido por la cantidad de incidentes activos en los que cerró ese país eso está en el eje vertical y en el eje horizontal se puede ver la cantidad de sistemas autónomos por país que fueron responsables de un leak o un hijack y bueno eso también se divide por la cantidad de sistemas autónomos activos entonces acá además de poner todos los países de la región pusimos el número a nivel mundial o sea de todos los incidentes dividido todos los ASN activos y también pusimos Estados Unidos por ser siempre como un indicador entonces en este tablero el país mientras más cerca del centro está significa que menos incidentes tuvo porque básicamente no tuvo ni víctimas ni responsables de incidentes y mientras más alejado está bueno significa que más incidentes ha tenido como se puede si hacemos un recuadro entre lo que estaría por debajo de la media mundial tenemos los países de Panamá Paraguay Argentina México Perú cerca hasta Chile y demás vemos que Brasil está casi igual que Estados Unidos si eliminamos los sesgos de tamaño y bueno y después tenemos más alejados distintos países de Centroamérica como bueno Nicaragua Belicia Honduras y demás y algunas islas del Caribe en este caso Colombia bueno se nos fue por la particularidad que había pasado en 2017 respecto a ser víctima de hijacks que en realidad bueno es de esos falsos positivos que generaba la herramienta de BGP Stream y si vemos 2018 podemos ver un poco comparándolos los dos como los países se fueron acercando al centro en este caso o sea que fueron mejorando 2017 2018 en cuestiones de incidentes de ruteo podemos ver este clúster de países que está todavía más amontonados cerca del centro de bueno Argentina México Paraguay se suma Bolivia y después tenemos a nivel de Estados Unidos más o menos mejor un poco pero no tanto pero lo que sí vemos es que ya Brasil no está más cerca de Estados Unidos sino que está más cerca de la media mundial incluso está por debajo de la media mundial o sea que la performance de Brasil fue una de las de las que mayor mejora tuvo del año 2017 2018 y bueno y se puede ver que hay otros países de Centroamérica bueno como Honduras Panamá que si bien se fueron acercando al centro igual siguen estando un poco peor a nivel de la media mundial bueno ¿cómo pueden reducirse estos estos incidentes? como ya les explicó Guillermo lo más lo más importante es empezar a a implementar y hacer despiegue de RTKI que lo que lo que hace es cuando les comentaba que los distintos sistemas autónomos hacen anuncios y esto se basaba en un juego de confianza hoy en día como ya no se puede confiar en los anuncios que hace cada sistema autónomo la idea es que haya registros que estén firmados digitalmente para poder corroborar que efectivamente un conjunto de direcciones IP pertenecen a cierto a cierto sistema a cierto sistema autónomo entonces es muy importante que los operadores de red empiecen a a registrar sus a hacer sus registros en RTKI sus ROA que asocian el sistema autónomo con los prefijos y que también empiecen a implementar validadores para filtrar y ver cuando reciben anuncios de que estos anuncios efectivamente posean su registro RPKI para firmado digitalmente con lo que implicaría que bueno que son verdaderos por otro lado siempre se puede hacer un monitoreo activo uno no puede modificar el comportamiento de los otros sistemas autónomos pero si puede por lo menos monitorear y ver que está pasando en los distintos lugares del planeta a nivel de anuncios BGP y bueno también hay mucho que se puede hacer con políticas de filtrado hay ciertas lógicas que se pueden tomar para si si recibís un anuncio BGP darte cuenta que como lo hace obviamente el equipamiento que son anuncios que probablemente sean un hija con un leak en base a distintas segurísticas y bueno básicamente esto ya se lo explicó Guille la idea es que el proyecto Ford busca eso fuertemente enfocado en RPKI pero implementar medidas para reducir estos incidentes de ruteo hay otras iniciativas muy importantes como MANERS de Internet Society que bueno también en base a filtrado RPKI y otras políticas buscan que los operadores de red bueno hagan que sus operaciones sean más seguras y bueno y cada vez tengan menos incidentes y bueno básicamente eso es hasta ahí va mi explicación cualquier cosa ya se pueden bueno acá hay algunas conclusiones pero estaría bueno que pasemos a las preguntas y cualquier cosa tienen el informe que está todo esto que les expliqué mucho más detallado y lo pueden leer tranquilos y pasamos a una serie de preguntas y reflexiones bueno excelente augusto muchísimas gracias por toda la presentación y por tu claridad mira tenemos unos cuantos comentarios y preguntas así que si te parece te leo la primera dice Miguel Benavides dice en el momento que vos estabas hablando justamente de la de la fuga de rutas dice tal vez me estoy adelantando pero cómo podemos terminar cuando se tiene una fuga en la ruta bien es bien eso cuando y eso depende en qué lado estás también porque puede ser que haya otro sistema autónomo que esté haciendo una fuga de prefijos que te pertenecen que en ese caso no hay creo que no hay más que contactar al operador y decirle estás filtrando festijos que no corresponden para que tome una medida activa y bueno genere configuraciones en sus routers y equipos para que dejen de hacer esa fuga de hecho si buscan después en las referencias el caso de el último caso de la línea de tiempo que es el de este de junio 2019 explica cómo bueno cómo Cloudflare que justamente fue víctima de esto de que se estaban filtrando prefijos que le pertenecían cómo intentaba contactar a Verizon para que bueno justamente deje de filtrar esos prefijos que no le correspondían y bueno y a veces cómo no siempre te contestan el teléfono del otro lado entonces eso es una cuestión bastante compleja no sé Guille si hay alguna otra cosa más que agregar sobre esto no básicamente que una de las formas de mitigar el tema de los hijacks y de los leaks es la comunicación entre operadores los contactos entonces quizá vale la pena remarcar que una de las prácticas recomendadas de MANERS es la coordinación global y tener registrada la información actualizada sobre contactos del sistema autónomo y en varias bases de datos en particular en el juiz es la información de contacto que suministra la CNIC o sea es decir cuando una organización crea registra recursos tiene que suministrar información sobre quién los administra los contactos técnicos y demás entonces eso se puede consultar después a través del juiz por supuesto en las páginas web de la organización es conveniente que haya una parte con información sobre los contactos y por otro lado en el caso una base de datos que es muy utilizada para contactar por parte de otros operadores es PeeringDB que también ahí si no la conocen les recomiendo que la vean porque en PeeringDB pueden dejar sus datos sobre la organización con quienes sin que estar conectan y qué hacer en caso de tener un problema técnico bueno gracias a ambos y sigo con las preguntas consulta Shakespeare dice existen mecanismos de monitoreo para bloquearlos a veces malintencionados con objetivos de escucha de tráfico o de hacking dice él pregunta si existen mecanismos de monitoreo Guille para bloquear los sistemas malintencionados a ver existen distintas bueno un poco lo que estuvimos comentando la principal herramienta hoy en día para esto es RPKI para evitar los secuestros de ruta y para que sea más controlado el ruteo en internet RPKI es como una certificación de que los prefijos que se originan en un sistema autónomo son los que ese sistema autónomo está habilitado a originar entonces mediante eso las organizaciones pueden validar que el sistema autónomo que publica determinados prefijos tenga la posibilidad de hacer está autorizado hacerlo entonces para eso lo que se necesita para chequear eso son validadores de RPKI que fue lo que comentaba al principio que es lo que se utiliza para validar la información de BGP y también pueden chequear la herramienta de monitoreo de Ford ¿no? sí también bueno eso todavía no hemos sacado una información pública pero estamos desarrollando bueno con la herramienta de monitoreo lo que va a reportar es a nivel global intentos de anomalías en el ruteo en general estén atentos a las novedades bueno tenemos una pregunta de Simón Pérez Simón dice que tiene que ver con esto que estaban comentando ustedes recién ¿qué técnicas puede utilizar un ISP para mitigar BGP high-hack? sí es lo mismo bueno puede por empezar bueno quizás podríamos comentar un poco de qué se trata MANERS y se lo recomendamos MANERS es una iniciativa que comenzó siendo una iniciativa de ISOC y de varios operadores la idea de esto es tener un conjunto de prácticas e instar a los operadores a que las cumplan y de esa manera tener como un sistema de reputación de alguna manera de la calidad de un ahí veo que Augusto puso el link en el chat es como tener un sistema de reputación de los sistemas autónomos entonces uno puede determinar si su propio ISP implementa estas técnicas de MANERS según implementa una, dos, tres o cuatro que son las cuatro acciones que pide MANERS ¿cuáles son esas acciones? pasan por filtrado de información esto es filtros en las rutas en los anuncios y en la publicación de rutas por BGP eso es lo básico o sea toda organización que se interconecta en internet tiene que tener filtros de entrada y de salida de las rutas que va a publicar y que va a recibir entonces esa es una de las acciones o la otra acción que tiene que ver con MANERS es el anti-spoofing es decir no permitir que salgan paquetes con dirección fuente falsificada eso se hace con listas de acceso la tercera acción es la coordinación entre operadores que mencioné hace un rato y la cuarta es la validación global que tiene que ver con incorporar técnicas como RPKI o validación en un IRR que bueno son más avanzadas estos temas bueno llevaría mucho tratarse en detalle quizá vale la pena recomendar también el curso de campus de BGP y RPKI de la CNIC que toca todos estos temas buenísimo seguimos entonces con las preguntas dice Kirby ante el list que nos quedan dos o tres preguntas más y ya vamos terminando la autenticación entre sistemas BGP no existe consulta Kirby supongo que se refiere a la autenticación en una sesión BGP ¿no cierto? no bueno eso tiene dos aspectos me imagino que lo que él está hablando es esto que estuvimos dimensionando BGP no tiene mecanismos intrínsecos que tengan que ver con determinar quién puede anunciar determinados prefijos si es la autenticación entre Peers BGP hay posibilidad de hacer entre dos neighbors BGP hacer que compartan una clave para autenticarse y que los neighbors sean los que corresponden pero es decir levantar BGP y que no sea con otro sino con el que corresponde pero hay dos aspectos uno tiene que ver con la sesión BGP establecida entre dos neighbors que se puede autenticar y se puede proteger pero eso no garantiza que el neighbor nos enseñe la información de rutas que corresponde y podría producir un leak como mencionó Augusto o un hijack entonces esos mecanismos no estaban en BGP para eso se agregan otros mecanismos como RPKI bueno dice José Gregorio Cotuba pregunta ¿qué aporte a la mejora de seguridad tiene el despliegue de Bogons y Full Gobons? respondo yo Augusto sí bueno esa es una de las técnicas recomendadas que son los Bogons y Full Bogons son rangos de direcciones que no han sido asignadas que no están no deberían aparecer en la tabla de internet porque o no han sido asignadas a los REALS o no han sido asignadas por los REALS por los registros de internet a los usuarios entonces son rangos que no deberían aparecer en la tabla global de internet entonces bueno los proveedores pueden tomar esas esa lista de direcciones que no deberían aparecer en internet y poner filtros de esa manera es una protección es un tipo de protección es una protección válida de todas maneras en muchos casos es fundamental lo que decíamos antes el control de filtrado respecto de lo que uno va a anunciar poner filtros de salida no dejar pasar cualquier tipo de información sino lo que uno quiere publicar bien Guillermo gracias antes de seguir con esa misma pregunta que estás respondiendo Hilbert Angulo nos dice que también es un comentario que también quiere saber cómo mitigar como ISP PGP Hijacks y José Gregorio Cutuba que recién había preguntado sobre el tema de Bogans ahora nos pregunta si se recomienda algún proveedor de Bogans en especial no yo no tengo ninguna recomendación sobre eso son listas que existen en en internet perfecto y ya para ir terminando justo preguntaban en el chat en la iniciativa que estabas comentando vos Guillermo ya le contestamos que era Manners exacto para otros que quieran saber también el nombre de la iniciativa que comentaba Guillermo está escrita en el chat se llama Manners ya está el texto ahí entonces en el chat está también el link un poquito antes está un poco más arriba exacto vamos a volver a copiar y poner un poco más abajo entonces bueno no tenemos más comentarios por ahora pero me interesaría mostrarles una última slide antes de terminar si me tienen un poquito de paciencia un segundo por favor bueno básicamente me interesa en principio darles las gracias a todos los que estuvieron participando de este webinar fue bueno tener sus consultas y sus comentarios muy buena participación tuvimos más de aproximadamente 68 participantes en línea lo cual es muy bueno muy exitoso quiero decirles que cualquier duda comentario o lo que para estudiar otros de LACNIC pueden contactarnos a training arroba LACNIC punto net también está en pantalla nuestra página dentro del sitio LACNIC con toda la información de los webinars recuerden que en los próximos días van a recibir un mail con el link donde se encuentra la información completa de este webinar incluyendo la grabación del webinar y las presentaciones que hicieron Guillermo y Augusto bueno por mi parte nada más que agregar nuevamente gracias gracias Guillermo gracias Augusto por la claridad y por todo el contenido que nos han compartido y entonces hasta una nueva edición de de LACNIC webinars buenas tardes a todos gracias chao buenas tardes saludos hasta luego vamos a ver